La noche de lunes se realizó el cóctel de presentación de las 27 candidatas a reina del sexagésimo carnaval de San Miguel. Las señoritas desfilaron por la pasarela luciendo un elegante traje de noche fucsia. Se presentaron una a una ante el público y los medios. Entre las candidatas más ovacionadas fue la candidata del cantón El Jalacatal, Judith Ventura. El evento fue amenizado por la banda LL de Lolotique y existieron el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, autoridades políticas y militares, las directivas de los diferentes barrios, colonias y cantones, así como también los familiares de las candidatas. La elección de la reina del carnaval de San Miguel se realizará el 17 de noviembre. Con imágenes y reportes de Sugei Flores, este es un informe de laprensagráfica.com.